Por la Señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, librando el Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. El 6 de julio de 1935, un muchacho llamado Álvaro del Portillo, después era Beato Álvaro del Portillo, pues acudió a la residencia Día para saludar al fundador del Opus Dei antes de partir hacia sus vacaciones a un lugar llamado La Granja, que todos conocéis, con sus padres y hermanos. No se veían desde el mes de marzo. Aquel muchacho acude por un impulso de la providencia divina. El mismo dice, aquel sacerdote se me había quedado grabado. Era, evidentemente, cosa de Dios. Lo explica años después, concretamente en el año 75, el año del fallecimiento de San José María y de la elección como prelado. Bueno, pues, cuenta el Beato Álvaro que cuando estaba a punto de salir de Madrid antes del verano, se me ocurrió, voy a despedirme de aquel sacerdote que era tan simpático. Fui, aunque no le había visto más que cuatro o cinco minutos. Me recibió y charlamos con calma de muchas cosas. Después me dijo, mañana tenemos un día de retiro espiritual. Era sábado. ¿Por qué no te quedas a hacerlo antes de ir de veraneo? Y aquel muchacho, que solamente había ido a despedirse de un sacerdote con el que había estado cuatro o cinco minutos, meses antes, pues decide quedarse. Al día siguiente, domingo, 7 de julio, asiste al retiro. Según sus propios recuerdos, San José María predicó sobre el amor a Dios y el amor a la Virgen. Realmente, es un resumen muy general, ¿no? Y le conmovió profundamente. Yo no había oído nunca hablar de Dios con tanta fuerza, con tanto amor a Dios, con tanta fe. Después de, a lo largo de los años, en varias ocasiones, contaba con expresión castiza como, tras escuchar esas meditaciones, se había quedado hecho fosfatina. Una palabra que yo creo que ya hoy día no se utiliza, ¿no? Pero bueno, entonces se utilizaba mucho. Y aquel muchacho, que solamente había tratado a San José María cuatro o cinco minutos, que después va a despedirse de él y que termina asistiendo a ese retiro el domingo 7 de julio, terminó pidiendo la admisión en el Opus Dei. Ese mismo día, pide la admisión a San José María. Su alma estaba bien dispuesta para recibir la gracia de Dios. Era un buen muchacho, piadoso, que además San José María había rezado mucho por él. Pero lo que sí estaba muy claro para Álvaro del Portillo era el carácter sobrenatural de su decisión. Él mismo le decía, se trató evidentemente de una llamada divina, porque no se me había pasado ni lejanamente por la cabeza la idea de una vocación de esa clase. Yo pensaba solamente que me doctoraría en ingeniería y crearía una familia. Según sus palabras, Dios le envió una gracia tumbativa. A San Pablo también le envió una gracia así al Señor. Cuando tenía 21 años, conocía a nuestro padre, decía él. Fue entonces cuando me hablaron de la obra y recibí aquella gracia tumbativa que me empujó a responder, Señor, aquí estoy yo, quiero ser de la obra. ¿Por qué te cuento esto al comenzar esta primera meditación de la convivencia? Pues porque pienso que, bueno, es un ejemplo plástico de cómo llama al Señor y de cómo el Señor se sirve de circunstancias. Después los hombres llamábamos providenciales, ¿verdad? Porque voy a despedirme de aquel satelote. ¿Por qué se le ocurrió eso? ¿Y por qué le dijo que sí asistir al retiro sin tampoco estar muy experimentada y hacer un retiro y llevar a tiempo? Porque el Señor le movió. ¿Y por qué al terminar el retiro, cuando alguien se acercó para hablarle del Opus Dei y explicarle lo que es el Opus Dei, aquel muchacho decide que sí? Para siempre. Y se inicia esa historia de amor que termina, bueno, todavía ha terminado porque estamos todavía en la fase de la beatificación, ha sido beatificado. Falta el siguiente paso que sería la canonización. Ojalá, pues porque tú acudas a su intercesión y se produzca un milagro de estos gordos, pues sea canonizado pronto el beato a lo del portillo. Pero bueno, nosotros estamos hablando aquí de la vocación. En primer lugar, la vocación a la obra. La obra no es una cosa humana, es de Dios. Ese carácter sobrenatural del Opus Dei es algo que tiene que estar muy arraigado en nuestra alma. En la obra, decía saco San María, se han dado todas las circunstancias para que se pueda llamar sin jactancia la obra de Dios, Opus Dei. No la ha inventado nadie. El Señor se la quiso inspirar a San José María. Estoy ya recuerdo yo, estando en Roma, cuando el nuncio en Italia, porque también Italia es un país, pero también tiene un nuncio. El nuncio en Italia le entregaba a entonces, prelao del Opus Dei a lo del portillo, bueno, también no era el prelao, pero sí, iba a ser ya pronto prelao del Opus Dei, le entregaba la bula Usit. Como sabes, es la bula por la cual se erigía el Opus Dei en prelatura personal. Esto ocurrió en el año siguiente, en el 83, y ahí, en esa bula Usit, se recoge esta frase, que por especial inspiración divina, lo dice la Iglesia, lo dice la Iglesia, por especial inspiración divina, lo dice la Iglesia. Es más, lo escribe la Iglesia, lo rubrica el Papa Juan Pablo II, y erige el opus de la emperatura personal con esa afirmación, por especial inspiración divina. San José María funda el Opus Dei. Por tanto, vocación, vocación divina, vocación de la santidad, por especial inspiración divina, está el Opus Dei. Don Javier Echevarría, sucesor del Beato Álvaro, al frente del Opus Dei, escribía una carta diciendo, alcemos, y lo hacemos tú y yo también ahora en este rato de oración, alcemos nuestro corazón en oración de gracias a la Trinidad Beatísima y a nuestra Madre la Virgen, por quien llegan a la tierra todas las gracias del cielo, y al mismo tiempo pensemos, ¿qué más puedo hacer yo para que este mensaje cale más profundamente en mi propio corazón y en el de la gente? ¿No es cierto que cabe rezar más, ofrecer más sacrificios, trabajar con mayor dedicación y rectitud en la tarea profesional, buscar nuevas ocasiones de llegar y de servir a otras personas? Señor, no es cierto, no podemos preguntar tú y yo ahora, no es cierto que podemos, que podemos poner más esfuerzo en la oración, en el sacrificio, en trabajar con mayor dedicación y que ese trabajo sea ocasión de apostolado, para que esa vocación divina, esa llamada tuya, germine en mi alma, como germinó cuando tú, Señor, escogiste a aquellos doce apóstoles, para que fueran por todo el mundo. Sí, personas con limitaciones, bueno, física claramente, se veía que tampoco eran muy gente importantísima, que ocupaba puestos de gran influencia en la economía, en la política, en la sociedad judía, menos en el Imperio Romano, pescadores, recaudador de impuestos, pero el Señor se sirve, porque eligió, igual que el Señor te llama a ti, igual que el Señor te ha llamado a ti. Por eso, añade en la carta, no, decía esa cosa María, en el año 34, decidía esa cosa María en el año 34, no somos almas que se unen a otras almas para hacer una cosa buena, esto es mucho, pero es poco, somos apóstoles que cumplimos un mandato imperativo de Cristo, es mucho, pero es poco. La cosa María en el año 34, cuando llevaba poco tiempo, ¿verdad?, 1928, 1934, han pasado seis años, y además no llegaban ni a seis años, porque era el 19 de marzo, cinco años y algunos meses. Claro, había instituciones dentro de la Iglesia muy buenas, que se asociaciones, que se cofradías, que sí, bueno, muy bien, cosas estupendas, muy santas, muy buenas, que ayudaban a las personas a acercarse más a Dios, pero realmente el Opus Dei era una cosa distinta. no somos almas que se unen a otras almas para hacer una cosa buena. Esto es mucho, pero añade, somos apóstoles que cumplimos un mandato imperativo de Cristo. Por eso te decía que don Javier añadía, el cielo, no lo olvidéis jamás, está empeñado en que la obra se realice, en que la invitación a buscar la santidad en medio del mundo se extiende hasta los confines de la Tierra, hasta los confines de la Tierra y a lo largo de toda la historia de la humanidad. Por tanto, quedan muchos siglos, si Dios quiere, no lo sé, quedan muchos años. Señor, no estamos haciendo una cosa buena, temporal, circunstancial, sino que estamos mirando a la eternidad a lo largo de los siglos, el tiempo que tú quieras. Y estamos pensando no en el horizonte de la comarca, no me refiero a utilizar el término del Señor de los Anillos o del Hobbit, de la comarca que me rodea, de la comunidad que me rodea. Estoy mirando el horizonte del mundo, del mundo. Claro que sí, del mundo. Claramente, decía don Álvaro, la construcción del Opus Dei es una cosa divina, es todo tan armónico, tan hermoso, tan amable, cosa divina, no humana. Acudimos, como siempre, en nuestra oración al Evangelio. El sol se ha puesto en Judea. Un inquieto nicodemo acude a hablar con Jesús. Busca respuestas a lo que bulle en su interior. La llama de una lámpara esculpe sus rostros en aquella habitación alumbrada por la, por aquella lamparilla. El diálogo que sigue entre sus surros están llenos de misterio entre Jesús y Nicodemo. Las respuestas que le va dando el nazareno a las preguntas de Nicodemo le dejan perplejo. Y Jesús le advierte El viento sopla donde quiere y oyes su voz pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. Estas palabras también para nosotros porque el Evangelio es profético como sabes están dirigidas a nosotros la vocación que hemos recibido toda vocación es un misterio y su descubrimiento es un don del Espíritu Santo. No es ni su inteligencia Señor no te rías ni mi sabiduría ni mi capacidad intelectual no sé es un don del Espíritu Santo. Como dice la Escritura como dice el libro de los Proverbios tres cosas hay que me maravillan y cuatro que ignoro. El camino del águila por los cielos el camino de la serpiente por la roca el camino de la nave por el mar y el camino del varón por la doncella. Hasta aquí el libro de los Proverbios. Con más razón aún ¿quién sin la ayuda de Dios podrá seguir ya lo añado yo el rastro de la gracia en su alma identificar su propósito y descubrir el sentido y el destino de una vida de tu vida de mi vida? ¿Quién sin estar guiado por los dones del Espíritu Santo sería capaz de saber de dónde viene y a dónde va con palabras tuyas Señor dirigidas a Nicodemo? Ese soplo divino en el alma muchas veces audible en forma de anhelos de incertidumbres de presagios de promesas es algo que nos supera por eso lo primero que necesitamos para vislumbrar nuestra llamada personal es humildad necesitamos ponernos de rodillas ante lo inefable abrir nuestro corazón a la acción del Espíritu Santo que siempre puede sorprendernos como Nicodemo que aunque no le entendía al Señor le siguió le siguió y después corroboró cada una de las palabras que había oído del Maestro por eso dice el cardenal Ratzinger después Papa Emérito Benito XVI ¿cuántos caminos hay para llegar a Dios? Tantos como hombres cada uno de nosotros tiene un camino distinto para llegar a Dios cada uno de nosotros tiene que ir descubriendo esa propia vocación o ayudar a otras personas también a hacerlo por eso no es posible ofrecer fórmulas prefabricadas ni métodos o reglamento rígido decía San José María en una carta escrita allá por el año 45 sería como intentar poner raíles a la acción siempre original del Espíritu Santo que sopla donde quiere en una ocasión le preguntaron al cardenal Ratzinger ¿cuántos caminos hay para llegar a Dios? y la respuesta que dio en la que te he leído antes desconcertantes tantos como hombres solo tiene recogido en ese libro suyo la sal de la tierra hay tantas historias de vocación como personas y tú y yo mientras que yo estoy hablando ahora también vamos pensando en la nuestra verdad y en la presencia del Señor que está con nosotros en Sagrario podemos considerar Señor ¿por qué vericuetos me has ido tú llevando? ¿por qué valles o por qué sierras o por qué ríos o por qué mares incluso? me has llevado tú Señor y no me lo imaginaba yo que podía recorrer esos caminos no cabía en mi cabeza hace años cuando bueno cuando empezamos cuando empezamos cada uno sabe cuando empezó cada uno conoce las circunstancias de su vocación Señor me has ido llevando y lo único que cabe en nuestra vida es agradecer 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 la vocación es un don escondido desde la eternidad no me elegisteis vosotros a mí sino que yo os he elegido dice San Juan vos para que seáis vuestro fruto y pedís fruto y vuestro fruto permanezca no vos me elegisteis ego y vos epos y vos no me habéis elegido vosotros a mí sino que yo os he elegido ese Señor quien te ha llamado con una vocación divina es un don gratuito la joya más preciosa y junto con la elección nos da las gracias necesarias gracias que son siempre eficaces si tú y yo correspondemos porque quien comenzó en ti la obra buena dice la escritura el mismo el mismo la va a llevar a la eternidad dios concede más gracias cuando mayores son los obstáculos las dificultades y por eso ante los obstáculos ante las dificultades que habrá que hay tú y yo tenemos que responder como tengo vocación porque tengo vocación no me ha de faltar la gracia del Señor y saldré adelante en esa entrega en esa tarea apostólica fíjate lo que decía el Papa Benedicto XVI a los jóvenes en cierta localidad de Italia en el año 2010 el secreto de la vocación está en la relación con Dios en la oración que crece justamente en el silencio interior en la capacidad de escuchar que Dios está cerca tan cerca como aquí estamos ahora del salario y esto es verdad tanto antes de la elección o sea en el momento de decidir y partir como después si se quiere perseverar y ser fiel en el camino clarísimo es que ahora se me han presentado unas circunstancias distintas a las que cuando comencé el camino es que ahora se me ha pasado la ilusión o ahora se me han pasado las ganas o ahora ya no tengo las mismas fuerzas que tenía entonces o ahora ya no veo la claridad de lo que tú quieras puedes argumentar del modo que tú veas conveniente pero escucha estas palabras del Papa tanto en el momento de decidir y partir como después si se quiere perseverar y ser fiel en el camino por eso para quien se pregunte por su vocación lo primero y fundamental es acercarse a Jesús en la oración y aprender a mirar con sus ojos nuestra propia vida eso es lo que nos removió eso es lo que hizo cambiar empezamos narrando la vida de Don Álvaro la vocación de Don Álvaro del Beato Álvaro y después de Nicodemo y después de pues eso mirar con los ojos de Jesús tu propia vida en ese momento y ahora en ese momento y ahora en ese momento se puede ver un poco borroso como aquel milagro que hizo Jesús aquel ciego los hombres le parecen como árboles andantes pero si el Señor insiste si uno insiste estando con el Señor acaba viendo ya todo con claridad con claridad no se te ocurra ni tirarte de cabeza a la fuente donde el Señor mandaba a aquel hombre a limpiarse al ciego este ni pensar esto es una locura no le entiendo nada lo está diciendo yo me voy estás con el Señor pues habla con el Señor aclárate con el Señor resuélvelo con el Señor continúa con el Señor esto está publicado con lo cual yo simplemente te voy a leer pues algunas ideas de cómo se fue gestando la primera convivencia para los primeros supermerarios del Opus Dei en primer lugar va hablando de cómo pues San José María le encarga a 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 San José María le había pedido a don Amadeo que hiciera un bosquejo de de cómo sería la convivencia y de las primeras ideas sobre los primeros que iban a ser supermerarios una semana más tarde respondía enviando un bosquejo de lo que el fundador le pedía Escribá le contestó el 18 de diciembre de 1947 textual para Amadeo leí las notas de los supermerarios me parece que son poco valientes al señalar las obligaciones en la próxima semana te devolveré las cuartillas con alguna indicación concreta de todas formas adelanto que no podremos perder de vista que no se trata de la inscripción de unos señores en determinada asociación sino de la vocación sobrenatural a la vida de perfección santidad y al apostolado es mucha gracia de Dios ser supermerario de este modo pues le estaba aclarando a don Amadeo lo que significaba la vocación a los de ahí como supermerario la palabra clave es vocación los supermerarios están llamados a la vida de santidad o diríamos la vida de perfección o diríamos la vida de santidad y al apostolado como el resto de los reglares y de los sacerdotes por eso la precisión que le hace San José María era necesaria para la mentalidad de la mayoría de los supermerarios claro algunos de ellos procedían la mayoría de la acción católica o de asociaciones piadosas pues cabía cabía el peligro de pensar que la incorporación del Opus Dei era algo equivalente a uno de esos grupos y esto el fundador quería dejarlo muy claro no era así ser del Opus Dei es una vocación sobrenatural no la inscripción de unos señores en determinada asociación yo creo que eso nos ese subrayarlo a nosotros nos abre de nuevo horizonte de santidad de apostolado la parábola de los talentos que recoge los evangelios sinópticos tengo aquí delante San Mateo a uno le da cinco talentos a otro dos a otro uno solo en el Opus Dei tenemos características distintas talentos diversos un numerador desigual pero todos tenemos una misma vocación y hemos de examinarnos si estamos siendo fieles a esos talentos recibidos no podemos enterrarnos como aquel siervo malo y perezoso por eso preguntarnos ¿cómo estoy negociando con los talentos recibidos? el premio como respuesta a la vocación es muy bien siervo y bono y fiel entra en el gozo de tu señor es la fórmula de canonización que recoge el evangelio muy bien sin bonición pues nosotros con ese convencimiento claro con esa ayuda clara del señor acudimos a su madre Santa María y recordamos las palabras de la virgen he aquí las claves del señor hagas en mi según tu palabra respuesta de entrega total a Dios así nos muestra Santa María la condición necesaria la disposición fundamental para descubrir la vocación a la que el señor nos llama a la obra para mantener encendida la luz y custodiarla fielmente hasta el final de nuestras vidas a nuestra madre Santa María la esclavidad del señor se lo pedimos tu gracias Dios mío por los buenos propósitos afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación te pido ayuda para ponerlos por obra madre mía inmaculada San José mi padre y señor ángel de mi guarda intercede por mí